Y les había dicho que esta semana tenía una particularidad, ¿no es cierto? Es una semana que tiene que ver con las actividades del espacio, ¿no? Ese asunto tan enigmático, tan fantástico que es el espacio, ¿verdad? Y que, bueno, pues se despierta todo tipo de conjeturas, todo tipo de especulaciones, ¿no? Hasta incluso en algún momento alguien dijo que lo del satélite Tupac Atari era puro cuento, ¿no es cierto? Seguramente se acordarán ustedes que había caído, no sé, en un descampado, no sé qué historia. Bueno, en fin, da para todo, ¿no? Como pasó el otro día con la NASA, ¿no es cierto? Que desintegraron un asteroide, en fin. Desde ahí hasta la realidad en nuestro país. Tenemos en Bolivia nuestra agencia boliviana espacial. Y hoy justamente queremos saludar, darle la bienvenida al ingeniero Iván Zambrana, que es precisamente el director de la agencia boliviana espacial, la AVE. ¡Qué gusto! Un placer. Gracias por estar acá. Ringo, es para mí un gusto visitar tu programa y poder hablar de estos temas que ya has mencionado. Seguro que sí. ¿Qué tiene esta semana que no tuvieron las otras? Mira, a nivel de todo el mundo, esta semana está fijada para hablar de temas del espacio. Tú lo has dicho muy bien, la gente común no está, digamos, al tanto de los detalles, de las cosas que pasan fuera de este mundo, pero que son importantes para la vida de las personas, ¿no? Y la comunidad científica internacional ha fijado esta semana, que es el aniversario del lanzamiento del primer satélite artificial, el año 57. Bueno, pues esta semana en todo el mundo hablamos de temas espaciales, con la intención de que la gente común se entere un poco de lo que está pasando fuera del planeta. Y también para que la gente joven, especialmente, tome interés en estos temas y a lo mejor, pues, se decida por seguir una carrera en este ámbito, ¿no? Seguro que sí. Para Bolivia, el tema de una agencia boliviana espacial es novedoso, ¿no es cierto? Es reciente, es decir, hasta hace unos años, ¿quién se pudo haber imaginado que Bolivia esté hablando de ese tipo de instancias, no? ¿Cuánto tiempo ya que está...? Sí, mira, la agencia se creó en el 2010, o sea, ya tiene 12 años. Se creó justo cuando se decidió llevar adelante el proyecto del Tupac Katari, ¿no? Y hemos sido de los primeros países que ha tomado la decisión, pero hoy mismo, digamos, Perú, Paraguay, Ecuador, incluso Uruguay, tienen agencias espaciales, ¿no? Porque es un tema demasiado importante para no tomarlo en cuenta, ¿no? Hay muchos beneficios concretos que vienen del espacio y, pues, hay que canalizarlos para que lleguen a la gente, ¿no? Seguro. ¿Bolivia fue el último país de la región en adoptar esta instancia? No, no. Hemos debido estar entre los primeros, después de los grandes, ¿no? De Argentina, Brasil, que ya llevan mucho tiempo, Venezuela, que también fue... Después de Venezuela, en la siguiente tanda estuvimos los bolivianos. Correcto. ¿Cuál sería el sentido de tener en Bolivia, por ejemplo, una agencia boliviana espacial? Además de la administración del satélite... Sí, eso es lo principal. ¿Este satélite o de otros? Sí. Este es lo principal, ¿no? Administrar el satélite que tenemos y los que vendrán, pero también ir transfiriendo las tecnologías que vienen del espacio aquí a nuestro país para aplicarlas y beneficiar a nuestra gente, ¿no? Mira, ahí ya son varias cosas que son inemplazables y que vienen del espacio. El tema del GPS, digamos, que está en tu celular y te permite ver en Google Maps dónde te encuentras, ¿no? O llegar a un lugar que no conoces, ese es una aplicación espacial. El tema de las imágenes de satélite que te permiten gestionar mejor casi cualquier actividad en la Tierra. Y el tema de las comunicaciones, ¿no? Que hoy en día, gracias a nuestro satélite, ha llegado al último lugar del país y que te permite solicitar una conexión a Internet en cualquier punto de nuestro país con paquetes que van a partir de 100 bolivianos al mes. Correcto. Hablamos de nuestro satélite, el Tumacatari, que es un satélite de comunicaciones. Sí, es específicamente de comunicaciones. No hay satélites combo porque las órbitas son muy distintas. Las comunicaciones están a 36 mil kilómetros y los satélites GPS están a 20 mil y los de imágenes están a menos de mil. O sea, son cosas distintas. Correcto. Estamos compartiendo con el director de la Agencia Boliviana Espacial, el ingeniero Iván Zambrana. Decía el ingeniero Zambrana recién administrar el satélite que tenemos y los que están por venir. Sí. ¿Cómo es eso? O sea, hay satélites por venir. Tiene que haber un segundo Tupac porque, mira, si ahorita pagamos el Tupac, una parte del país se para. El Tupac es muy importante, por ejemplo, para la gestión de los hidrocarburos, para la gestión del comercio exterior. Tanto yacimientos como la aduana conectan sus oficinas rurales o en las fronteras, digamos, con los servidores en la ciudad a través del satélite. Tenemos una parte de la economía que cuenta con el satélite para comunicarse, para hacer que funcionen las cosas. Y esa función pues tiene que mantenerse en el tiempo. Además de que el flujo de caja que genera el satélite ha llegado ya a cerca de 26, 27 millones de dólares al año. Lo que, pues, si lo multiplicas por 15 años, perfectamente, digamos, financia otro satélite, ¿no? Así que vendrá otro Tupac Katari casi con seguridad. ¿Es que sería de las mismas características o ampliaría la gama de opciones? Bueno, obviamente vendría con una nueva tecnología y permitiría costos más bajos, ¿no? Si ahora tenemos conexiones desde 100 bolivianos, pues, esperemos que con un satélite de nueva tecnología podamos hablar de conexiones desde 50 bolivianos, ¿no? De acuerdo. Es satélite de comunicación. Y yo recuerdo que había en determinado momento el reclamo de alguna gente que decía, pero, por ejemplo, este satélite no sirve para estas otras cosas, para el tema del tiempo, el tema de la agricultura, en fin, se le demandaban otras cuestiones que incluso, recuerdo, ustedes salieron a explicar en su momento y dijeron, no, es que hay diferentes tipos de satélites. Hay unos que hacen ciertas cosas, etc. ¿Existe en la perspectiva la posibilidad de avanzar también a esos otros satélites o por el momento estaríamos quedándonos en comunicaciones? Por el momento en comunicaciones, porque, mira, en estos años el mercado de satélites de imágenes se ha desarrollado mucho, ¿no? Ahora mismo, en torno a nuestro planeta, hay empresas que han puesto constelaciones de decenas de satélites de imágenes que te ofrecen el servicio de imágenes que necesites con una frecuencia mucho mayor a la que te puede ofrecer un solo satélite y a un precio bastante aceptable porque el precio de la constelación se distribuye en todos los que usan las imágenes, ¿no? No es el caso de un satélite nacional propio donde es un Estado el que tiene que financiar todo el satélite. Entonces, este nuevo escenario nos ha obligado a replantear ese proyecto y aparentemente lo más conveniente para el país es usar estos satélites, estas imágenes compradas. Cuando se habla de comprar un nuevo satélite de comunicaciones con alta tecnología o la más moderna tecnología, ¿de qué inversión se está hablando, más o menos? ¿Qué llega a costar un satélite? Estimamos que ahora mismo, el Tupac nos costó 300 millones, ahora mismo podríamos hablar de 200 millones, ¿no? Porque las cosas cambian en el tiempo y ya el Tupac se gestionó, el 2010, ya son 12 años, pues muchas cosas han cambiado y las economías de escala que se han logrado en el espacio han mejorado los precios. Seguro. La posibilidad de avanzar a otros ámbitos, por ejemplo, uno escucha, vamos a decir, actividades de la NASA, ¿no es cierto?, que construyen sus cuetes, sus naves, etc., ¿no es cierto?, realizan actividades de investigación y tal. ¿Pensar en eso, por ejemplo, se puede o es como una suerte de quimera, digamos, por ahora? No, mira, no hay que pensar que hay imposibles, la realidad nos muestra cada día que el mundo ha cambiado y que muchas cosas que antes eran una quimera ahora no lo son tanto, pues a nivel latinoamericano y con el liderazgo de Argentina y México se está trabajando en el desarrollo de una agencia espacial latinoamericana y del Caribe, ALSE se llama. Bolivia es uno de los signatarios del convenio de su fundación y sería ese el escenario, digamos, para canalizar los esfuerzos de investigación, de exploración del espacio exterior a nivel de la región, ¿no? Porque para un país es mucho más pesado que hacerlo en un grupo de países que tengan similares intereses, ¿no? Seguro. Los que están a la vanguardia en tema espacial, Estados Unidos, Rusia, China... Sí, exactamente. Son los tres grandes, diríamos. Los tres grandes ahora mismo, con el tema de la guerra posiblemente China más que Rusia, ¿no? Y también hay nuevos actores, ¿no? Sin duda los europeos con su agencia espacial y también los hindus, ¿no? Los indios, ¿no? Sí. Que tienen un desarrollo fuerte también en tecnología. En todo caso, nuestra tecnología es China, ¿verdad? La que estamos usando ahora mismo es China, sí. Sí, complementada con tecnologías europeas para las aplicaciones en tierra, ¿no? Hemos desplegado sistemas de comunicación satelital que vienen de Bélgica, por ejemplo, de Israel también. Y bueno, pues ese es el mundo de la tecnología, ¿no? No hay tanto fronteras tecnológicas, ¿no? La ciencia, la tecnología son mucho más amplias y abarcan a muchos países. De acuerdo. ¿Qué van a hacer concretamente en la agencia para estos días, para esta semana del espacio? Mira, en esa perspectiva de buscar, interesar a la gente e informarla de lo que se hace en el espacio y también atraer talentos nuevos para la tarea espacial en Bolivia, hemos programado dos ciclos de conferencias, uno para colegios y otro para universidades y profesionales. En el de universidades vamos a tener participaciones de especialistas de la NASA, de la Agencia Espacial Europea. Todas van a ser conferencias virtuales que se van a poder ver en la página de Facebook de la AVE, ¿no? Y así al final de la semana tenemos dos actividades muy interesantes. Un día de puertas abiertas en las estaciones terrenas de La Guardia y de Amachuma y en el Museo Aeroespacial de la Fuerza Aérea. Y tenemos el lunes un conversatorio femenino, las mujeres en el espacio, es un tema que se ha puesto de moda, el tema de género y pues en la agencia tenemos muchas damas que trabajan tanto en el área técnica como en el área comercial y administrativa y que son parte del trabajo espacial, ¿no? Y ellas van a conversar con sus colegas en otras partes del mundo. Tenemos una ex becaria que trabaja en Alemania, por ejemplo, y va a estar muy interesante. Van a hablar sobre el futuro del género femenino en la tarea espacial. Interesante. Esto va a ser entonces entre fin de semana y lunes, ¿correcto? Es toda la semana, del 4 al 10, todos los años es la semana del espacio. Correcto. El 10 es el próximo lunes y hoy día... Ahí sería el conversatorio de las damas. De las damas. Correcto. Y el tema de Amachuma, por ejemplo... Es el viernes 7. Eso es el viernes. El viernes 7. ¿En qué consiste esa actividad? Bueno, la gente que quiera ir a ver cómo se maneja un satélite, que es una nave espacial a control de moto, pues es bienvenida. Vamos a recogerlos del teleférico amarillo en un bus que los va a llevar hasta Amachuma y allí vamos a conversar sobre cómo se maneja un satélite. Correcto. Esto va a ser el viernes. El viernes 7. ¿A qué hora tendrían que estar en el teleférico amarillo para encontrarse con el bus? Bueno, tienen que inscribirse a través de nuestra página de Facebook y de acuerdo a cuándo se inscriben los vamos a ir programando en un horario. Vamos a tener varios horarios en el curso del día. Porque va a haber mucha gente, obviamente. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea que especialmente los chicos, los jóvenes, a los que les gusta la tecnología, tengan la oportunidad, que nadie se quede con las ganas y que vayan a la estación de Amachuma. Va a estar buenísimo. Entonces, lo que tienen que hacer primero es registrarse en la página de Facebook. ¿Cuál sería la página? Bueno, entran a Facebook y ponen Agencia Espacial y va a aparecer el logo de la agencia y hacen clic ahí y entran. Técnicamente es arroba Agencia Boliviana Espacial, ¿no? Así, completo el nombre. Sí, arroba Agencia Boliviana Espacial. Agencia Boliviana Espacial. Sí. Perfecto. Arroba Agencia Boliviana Espacial y allí ya pueden registrarse. Pueden registrarse. Y decir, yo quiero ir a participar. Y ahí ustedes le van a asignar un horario. Le vamos a decir, bueno, tú estás en tal grupo y a tal hora salimos de la estación del Teleférico Amarillo. Correcto. Los llevan a Amachuma, hacen la visita. ¿Qué durará? ¿Cuánto la visita, más o menos? Más o menos una hora. No. Hemos dimensionado una hora para hablar de lo principal. Después, obviamente, no es la única oportunidad. Después se puede ir profundizando los temas. Pero, como esperamos un gran flujo, no queremos dilatar mucho las visitas. De acuerdo. Después, a los chicos o a las personas las llevan de vuelta hasta el Teleférico Amarillo. Exacto. Desde Amachuma hasta el Teleférico Amarillo. Sí, sí, sí. Buenísimo. Esto no tiene ningún costo. Ningún costo, obviamente. Ajá. Totalmente gratis. Solo hay que registrarse. Correcto. Es la única condición. Buenísimo. Ingeniero, no sé si hay algún otro temita que usted quisiera comentarle a la ciudadanía. Por ahora, nada más simplemente decirle a la gente que no lo sepa que en Bolivia ya hemos logrado el 100% de cobertura para el servicio de Internet. En cualquier punto del país la gente puede pedir una conexión directamente al satélite y que tenemos planes desde 100 bolivianos. Ahora, todos los bolivianos que dispongan de 100 bolivianos al mes pueden comunicarse en cualquier punto del país. Le voy a contar que mucha gente que nos ve lo hace a través del satélite Tupacatari. Hemos recibido señales, mensajes de gente que nos escribe desde diferentes lugares donde nosotros no tenemos señal, ¿verdad? Señal de aire. Señal abierta. No hay sistema de cable, ¿no es cierto? Pero ellos toman del satélite. Así que, bueno, pues es una… Ese servicio es totalmente gratuito y tiene 40 canales de televisión, entre los cuales está Avia y Yala y llega pues al último rincón de nuestro país. Una maravilla. Felicidades. Y un poquito más afuera también. Ah, sí. Hasta el exterior. Eso está bueno. Somos un poco imperialistas en ese tema. El imperialismo boliviano, digamos, trasciende un poquito las fronteras de Bolivia. Interesante. Buenísimo. Bueno, ingeniero, un placer como siempre saludarlo. Para mí también. Nos va a encantar pronto tenerlo por acá, que nos cuente algunas novedades. Perfecto. El nuevo satélite es todavía un proyecto a mediano plazo. Sí, a mediano plazo. Un par de años, digamos. El siguiente año empezamos a trabajar y ya pues en dos años tendremos un cronograma, un presupuesto. Correcto. Esos no son aparatos que uno va a una tienda y dice, deme este y este otro, ¿no? Eso tiene que construírtelo con ciertas características. Claro, son trajes a medida porque ya las posiciones orbitales están limitadas en cuanto a la libertad de elegir lo que se puede poner ahí, ¿no? Correcto, correcto. Y eso toma tiempo, obviamente, que lo construyan y todo eso. Y hay que hacer, obviamente, la ingeniería financiera primero, ¿no? Claro, claro. Correcto. Muy bien. Bueno, ha sido un placer. El ingeniero Iván Sabrana, que es el director de la Agencia Boliviana Espacial, pues haciendo esta convocatoria para que participen en las diferentes actividades, quienes quieran participar en los conversatorios y, por supuesto, en esta visita, yo ya me estoy anotando, que será el viernes. ¿De qué hora a qué hora podrán hacer las visitas? A partir de las 9 de la mañana y esperamos terminar alrededor de las 5 de la tarde. Correcto. O sea, que van a ser varias idas y venidas de ese bus que va a partir del teleférico amarillo a ir hasta Machuma, donde está justamente instalada la planta terrena de nuestro satélite y de allí los volverán, ¿sí? Lo que tienen que hacer es comunicarse con la página de Facebook, que es arroba agencia boliviana espacial. Allí ingresan, se registran y les van a asignar el momento en el cual tienen que estar ustedes allá para visitar la planta. Va a estar espectacular. Va a estar espectacular. Va a estar buenísimo. Mándenos imágenes después para ver cómo va eso. Sí, sí, vamos a... Y el lunes le estaremos contando a la gente. Ahí está justamente la semana de la que hablaba el ingeniero Zambrana, del 4 al 10 con varias actividades. Yo personalmente no quiero de ninguna manera desdeñar los conversatorios, pero yo me quedo con hacer una visita a la planta. Qué cosa maravillosa. Es como una nave espacial en tierra, ¿no? Así la describió el ingeniero Zambrana. Así es. Tal cual. Buenísimo. Sentite, astronauta, date una escapadita, ¿sí? Será este viernes. Este viernes 7. Buenísimo. Un gusto, ingeniero. Igualmente, gringo. Muchísimas gracias. Bien, vamos a 8 con 2 minutos al encuentro de más información.